que ha trabajado también con otros compañeros y ha desarrollado una aplicación que tenía un destino pero se han ayornado a los chicos, porque las circunstancias nos han hecho ayornarnos a todos, a reinventarnos a todos, ellos también. Ramiro entonces, nos saludamos. Ramiro, ¿cómo estás? Vanessa Olivares y Jorge Pereira de Canal 35 te saludan. Hola Vanessa, Jorge, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Un gusto conocerte y conocer de tu proyecto. Ramiro, contanos que ustedes desarrollaron una aplicación, pero ¿con qué fin era en un principio? Bueno, te comento, nuestra empresa se llama Access Go. Access Go se dedicaba, en realidad estaba planteado para todo lo que es eventos, eventos privados, eventos públicos, se vendían tickets, se generaban invitaciones, la mayoría de los boliches de acá de San Juan trabajaban con nuestra plataforma y bueno, era una plataforma que lo que te permitía era tener control y tener estadísticas de los ingresos a tu evento. Obviamente con este tema de la pandemia, todos sabemos que nuestro rubro ha quedado en pausa, no sabemos cuándo vuelve y bueno, nos reinventamos, como mucho se ha escuchado ahora en la pandemia, de reinventarnos y bueno, creemos que es lo que hay que hacer, no nos podemos quedar de brazos cruzados, más que nada porque tenemos un equipo grande de trabajo, de varios jóvenes que son desarrolladores, diseñadores, comunicadores, gente de marketing y si bien es una empresa que no lleva más de dos años, la verdad que hemos crecido mucho, hemos ganado un premio a nivel provincial el año pasado que se armó desde San Juan Tech y ahora, por ejemplo, estamos en una competencia nacional que es Naves, justo mañana pitchamos, damos nuestra presentación en la final de ese programa. Así que bueno, eso es la historia hasta hoy. Bien, ¿y cómo fue reinventarse? Esta aplicación que era para eventos sociales o boliches, ahora, ¿para qué la han readecuado? Nosotros lo que hicimos con nuestras tecnologías, utilizamos un celular, un smartphone, cualquier smartphone, con una aplicación, lo utilizamos como escáner, escaneamos el código que trae cada documento nacional de identidad, en la parte de atrás trae un código, donde nosotros con el celular lo escaneamos y podemos registrar a esa persona sin tener que tocar una lapicera, tocar un papel, registrar ningún tipo de datos extra, registramos todo lo que nos trae el documento, ¿sí? Hacemos un check-in digital. Bien, buenísimo. ¿Y el tiempo de identificación es rápido, Ramiro? Es rápido. Todos los teléfonos deben, lo único que necesitamos es que estén conectados a internet, ¿sí? Para que suban a esa base de datos digital de cada local, de cada comercio, ¿sí? Hamos en cuenta que eliminamos el papel y la lapicera, el cual lo toca a todos los que ingresan al local, que, bueno, nosotros en un análisis que hemos hecho ya hace un tiempo con algunos gerentes de supermercados de acá de la provincia, notaban ese malestar en todos sus clientes de que cada vez que ingresaban tenían que tocar una lapicera que tocaron todos los que ingresaron antes que ellos. Y también sacamos un dato muy importante, ¿sí? Que es que el 60% de los datos que estaban en esa planilla eran falsos. Ah, mirá vos. Nadie ponía sus datos o nadie quería poner sus datos. Entonces, si vamos a lo que realmente, para lo que realmente se necesitaba esa planilla, es para buscar una trazabilidad, nunca se iba a encontrar esa trazabilidad porque los datos... Nos hemos encontrado en planillas que tenían celulares 1111, documentos que no existían, nombres que no existían. La verdad que, sí, Ramiro, la verdad que sorprende, ¿no? Porque en realidad te piden esos datos para, si hay algún caso que se da... Es para comunicarte con vos, claro. Para comunicarse con vos, advertirse de esa situación y que vos puedas tomar las medidas con tu familia, ¿no? Y que la gente tenga esa reacción, la verdad que, bueno, también es explicable, ¿no? Hay muchas cosas que han pasado con los datos personales de las personas que han dejado registrados, ¿no? Pero por ahí sorprende que se llegue a esa medida. Y vos sabés que, justo lo que estabas comentando, a mí me pasó de ir a un supermercado mayorista y cuando estaba registrando mis datos digo, mi letra es horrible, definitivamente, y me pongo a mirar los datos anteriores y digo, es imposible este número de documento, este número de teléfono, descifrarlo, este nombre, ¿no? La letra, digamos, y uno escribe rápido porque generalmente hay gente esperando o te dicen, bueno, te tiene que ingresar ahora, tiene que tomarle la temperatura, entonces lo escribís rapidísimo y después no se entiende nada ese registro, ¿no? Tal cual, tal cual. Nosotros, por ejemplo, en lo particular, a mí me tocó ir a uno de los shopping de acá de San Juan para las compras al día del niño, por ejemplo, y la verdad que termina siendo una molestia anotar los datos en todos los locales que vamos a ingresar, es una molestia tanto para los clientes como para los dueños de locales que pierden, que tengan ingresos a sus locales porque la gente se molesta y no ingresa. Entonces, ¿qué hicimos? Es que la aplicación sea fácil, sea cómoda, sea rápida, que no tengamos contacto. Una persona, por ejemplo, que ya la escanearon, que ya pasó, que ya le agregaron los datos al sistema, solamente la escaneamos, ¿sí? O sea, el escaneo en el documento y listo, ya se hizo el check-in, ya puede ingresar, ¿sí? Es, la verdad, que bastante fácil y rápida. Se está utilizando en algunos supermercados, en algunos supermercados mayoristas y es, la verdad, que hablando con algunos gerentes, les pasaba que se les generaba una cola, una demora y tenían un vacío y, bueno, la verdad que con esto los ayudamos bastante para que no estuvieran a esa gente esperando, para que no sea un problema y para que realmente, para lo que se piden los datos, se cumpla. Si nosotros tenemos un caso positivo dentro de estos locales, va a ser muy rápido y muy fácil, prácticamente instantáneo, contactar a todos los que estuvieron en ese lugar. Porque el sistema queda registrado el horario, queda registrado el día, ¿sí? Entonces podemos saber con quién compartió ese caso positivo, ¿sí? Claro, exacto. ¿Ustedes mismos se encargan de instalar la aplicación o cómo funciona con la empresa, por ejemplo? Mira, en este momento la tenemos subiendo a la tienda del Play Store. En realidad está, pero tenemos una versión vieja. Google tiene un problema mundial, digamos, que primero está todo el mundo haciendo aplicaciones y subiéndola y segundo que ha limitado su equipo por protocolos, ¿sí? Entonces tiene una demora. Entre hoy y mañana la aplicación estaría arriba en las tiendas para que cualquier persona que contrate el servicio la puedes cargar. Igual, nosotros enviamos la aplicación vía WhatsApp y se la pueden instalar. Es bastante rápida la instalación y, como te digo, está pensado para que no sea una molestia, sino que sea una solución. Claro. Y con esto, por ejemplo, también cada local sabe, por ejemplo, cuánta gente ingresó en tal horario, cuántos... Digamos, puede hacer también un análisis de cómo funcionó todo su sistema de atención al público, por ejemplo, ¿no? Es práctico en ese sentido también. Sí, tal cual, tal cual. Por ahí hay muchos comerciantes que solamente utilizaban la planilla para cumplir el protocolo y nada más, ¿sí? Y por ahí está bueno también empezar a adaptarnos a estas tecnologías que nos permiten tener estadísticas, tener métricas, tener números, que hacen de que nuestro negocio lo podamos estudiar mejor. Con este sistema nosotros generamos una base de datos donde podés saber cuántas personas entraron en la mañana, cuántas personas entraron en la tarde, cuántas personas entraron por día, por mes, por semana, los horarios, cuál es el horario que más gente tuviste, para saber cuánto personal yo tengo que tener a disposición. La verdad que ayuda mucho en cuanto a esas estadísticas también. Claro, y por ejemplo, saber si tenés algún cliente fiel que viene casi todas las semanas, ¿no? Tal cual, tal cual, tal cual. Está bueno, está bueno. ¿Y ustedes demoraron mucho en crearla, perdón, Jorge? Sinceramente, esto fue un desarrollo récord, lo llamamos nosotros. Nosotros a esta aplicación la tenemos lista desde abril, ¿sí? Y cuando empezó, abril, marzo, la primer fase uno que tuvo la provincia. En cuatro días nosotros desarrollamos la aplicación. Está bien, trabajamos más de 20 personas sin dormir prácticamente, porque la idea fue en un momento controlar los permisos de circulación de esta manera, ¿sí? Se lo propusimos a gobierno, hicimos trabajar con gobierno, está a disposición, sigue estando a disposición la empresa y esta plataforma también para gobierno, porque fuera de nosotros como empresa también nos gusta ayudar en este momento, y creo que sería muy bueno tener esa información de trazabilidad de prácticamente toda la población para que nos quedemos tranquilos y podamos aprender a convivir con el virus, como se dice ahora. Así que, bueno, esta plataforma la tenemos, como te digo, desde abril. Hoy estuvimos ahí algunas negociaciones y presentaciones al Estado para ver si podíamos trabajar en conjunto. Hay algunas provincias de Argentina que han trabajado con empresas, gobierno, empresas privadas en conjunto y dando este tipo de soluciones. Así que, bueno, intentamos eso y bueno, ahora también lo ponemos a disposición de cualquier privado, de cualquier local. Hay algunas fotos de algunos clientes, tenemos supermercados, bares, gráficas, estéticas, esto, todo local que tenga ingreso de personas lo puedo utilizar. Bien. Eso es lo que te iba a preguntar, perdón, Manesa, te iba a preguntar, ¿ya tienen varios negocios, varias empresas utilizando su aplicación? Sí, sí, la verdad que nosotros lanzamos la aplicación el día jueves de la semana pasada y bueno, el fin de semana la verdad fue terrible, nos escribieron muchísimos dueños de locales que está bueno, que está bueno porque también se preocuparon. Se preocuparon porque la idea es que realmente si entró algún caso positivo a su local, ellos estén atentos, puedan avisar a sus clientes, puedan avisar a sus empleados, puedan saber. Y la verdad que sí, estamos también ahora con algunas negociaciones y la idea es que se utilice, ¿sí? Hay grandes cadenas de supermercados que vieron la idea muy buena, supermercados nacionales, cadenas nacionales que, bueno, necesitamos de un ok a nivel nacional, pero los locales, la mayoría lo está usando. Nuestro primer cliente fue Cabral Mayorista, que fue, bueno, quien apostó y la verdad que cambió bastante la forma de ingreso y los tiempos de ingreso. Después tenemos, como te decía recién, este Tic Tavares, los chicos de Circo Oír, que también apostaron y también nos ayuda a que hay algunas cosas que también tenemos que ir cambiando y mejorando o nos van tirando ideas. Chicos, también estaría bueno que acá nos muestre tal cosa. Así que, bueno, también agradecemos a todos esos clientes que nos han escrito y que están usando la plataforma porque nos ayudan a crecer. Y la idea es recibir esa información y, bueno, mejorar la aplicación hasta donde más se pueda, ¿no? Buenísimo. ¿Y quiénes más están trabajando con vos, Ramiro, en este desarrollo? Hoy en día la empresa está liderada por tres personas, Marcelo Abuelo, Mariano Montañez y, bueno, yo en este caso, Ramiro Villegas. Y después tenemos un equipo, como te decía recién, más de 20 personas trabajando, desarrolladores, diseñadores, comunicadores, gente de marketing. La verdad es que, bueno, la empresa está bien constituida y estamos preparados. Bueno, como te decía, hay algunos arreglos y desarrollos que lo hemos hecho en tiempo récord. Es una plataforma de esta magnitud, lleva su tiempo desarrollarla y en su momento, en cuatro días, desarrollamos todo y, bueno, lo tuvimos rápido. Por ahí es muy difícil en estos tiempos, los programadores están muy, muy cotizados. Es muy difícil conseguir programadores, desarrolladores en este tiempo, donde todos se quieren adaptar a la era digital. Así que, pero bueno, gracias a Dios ya teníamos nuestro equipo conformado desde antes y estamos trabajando en eso. Claro, es que se nos vino, o sea, de repente tuvimos que recurrir a lo digital para todo, ¿no? Algunos nos estábamos acostumbrando a ir entrando en ese mundo con cosas básicas como el home banking y hoy, de repente. Claro, tenés que hacer todo a través de la internet, dijo. Claro, todo virtual, todo a través de la era digital y, bueno, fue un cambio brusco, ¿no? Pero bueno, buenísimo, felicitaciones. Ramiro, felicitaciones a todo el equipo que trabaja con ustedes y, bueno, a seguir apostando también por estos proyectos sanjuaninos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por, bueno, por la nota y por dar a conocer estas aplicaciones y proyectos sanjuaninos. Por ahí, desde el lado de la tecnología, siempre a veces estamos, si bien acá con la gente de San Juan Tech, que la verdad que nos brinda su apoyo y nos ayuda a crecer. Con gente del Ministerio de Producción también que siempre nos banca y nos escucha. Y, bueno, está bueno dar a conocer a toda la población de que tienen estas aplicaciones disponibles para poder utilizarlas cuando quiera. Muy bien, bueno, muchas gracias, Ramiro. Muchas gracias, Ramiro. Que tengas un excelente día, gracias. Gracias a ustedes, hasta luego. Bien, Ramiro Villegas entonces nos contaba sobre esta aplicación desarrollada por San Juaninos y esta forma de registrar el ingreso de las personas mucho más fácil que con la famosa lista.